La tortillería Miriam del municipio de Minatitlán fue blanco de un ataque armado registrado durante las primeras horas de este jueves 21 de julio al sur de Veracruz. No hay víctimas mortales ni lesionados. De acuerdo con información recabada, fueron dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, los que dispararon contra la fachada del establecimiento ubicado sobre la calle Independencia de la colonia Insurgentes Norte. El reporte policíaco se recibió antes de las 7 horas, el cual indica que antes de retirarse, los delincuentes dejaron una cartulina con mensaje de violencia, presuntamente alusivos al tema de la extorsión. Mario Guillermo N., alias Elimón, fue detenido por agentes ministeriales, señalado de haber asesinado en el año 2015 a un estudiante del Tecnológico de Minatitlán en la colonia Salinas de Gortari, perteneciente al municipio de Cozoleacachi. De acuerdo a la causa penal 229.2015, los hechos ocurrieron el 13 de abril del año mencionado, cuando el ahora detenido llegó hasta el domicilio del joven Daniel Desiderio Guerrero, de 25 años de edad, y lo empezó a agredir verbalmente, para después sacar un arma de fuego entre sus ropas y le disparó en al menos tres ocasiones. La mañana de este jueves, una persona del sexo femenino fue asesinada de varios disparos en la calle Flores Magón de la colonia Antorcha del municipio de Córdoba, Veracruz. La fémina, de unos 25 años de edad, quedó tirada sobre la banqueta boca arriba y en medio de un charco de sangre. A un lado quedó su teléfono celular y fue identificada por algunos curiosos como policía. De acuerdo a los primeros informes, fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta que le dieron alcance y abrieron fuego en contra de ella. Desaparece menor de 13 años en Las Chuapas. En la cuenta oficial de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz, se emitió una ficha por la desaparición de una menor de edad de nombre Juliana Rueda García, que está reportada como desaparecida desde el pasado 20 de julio del presente año en el municipio de Las Chuapas. Sin conocer más detalles, en el buelentín se mencionan sus características físicas, donde sobresale como señas particulares una cicatriz en hombro izquierdo, rostro balado y cejas depiladas. Hayan ejecutado a uno de los plagiados tras balacera en Poza Rica, era conocido como el arquitecto. Tras una fuerte balacera que originó una intensa movilización policíaca hasta la colonia Tepeyat, donde fue localizada una camioneta Ford Lincoln de color azul metálico con varios impactos por arma de fuego, así como casquillos percutidos de distintos calibres en el pavimento, las autoridades correspondientes fueron informadas sobre el hallazgo del cuerpo de una persona en el sector Bicentenario, donde las investigaciones señalan que sería una de las personas privadas de su libertad, siendo identificado como Javier N., de 38 años de edad, con domicilio en este municipio petrolero, y era conocido como Javi, o el arquitecto. Rescata a Secretaría de Seguridad Pública a 43 migrantes en cinco municipios. Hay un detenido por presunto tráfico de personas. Los extranjeros son de nacionalidad guatemalteca y hondureña. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, rescató a 43 personas migrantes y detuvo a una persona por presunto tráfico de personas en el municipio de Alvarado, Cozamaloapan, Cozoliacaque, Orizaba y Tres Valles. Cozamaloapan, Cozoliaca, Orizaba y Tres Valles.